hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente espero que les guste vamos a bajar la hebra de arriba derecho hacia abajo la ponemos a la derecha la de abajo la de la izquierda la subimos hacia la izquierda moviendo los hilos así y estos hacia la izquierda y derecha derecha izquierda izquierda derecha derecha izquierda izquierda Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Como pueden ver este movimiento es lo mismo que vamos a hacer como lo estoy haciendo ahorita. Van a hacer lo mismo desde el principio hasta el final, solamente ordenar las hebras así. Derecha, derecha. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Paramos ahí. Ya regreso cuando tenga unas cuantas vueltas. Vamos a decir unas 3 o 4 pulgadas. Ya regreso para mostrarles cómo es que se va a mirar. Entonces aquí vamos a hacer esto. Y ya está. Bajamos la de arriba hacia abajo. Esta la subimos hacia la izquierda. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como les decía, es el mismo procedimiento. Entonces cerramos y tenemos que desenredar nuestro hilo. Como les decía, se atora aquí abajo. Queda bien hecho nudo. Entonces pasen la mano así. Pasen los dedos por el estambre. Ahí lo peinan bien desenredadito. Y bueno, vamos a ver cómo es que nos va a quedar este patrón. Y cuando hayan terminado su brazalete, se les va a mirar así. Yo pienso que es un patrón bellísimo. Ojalá que les guste a ustedes tanto como a mí. Muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Bellísimo. ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Gracias!